La Liga Fútbol se hizo viral en el planeta por esto. ¿Es un bochorno? Por supuesto que es un bochorno. ¿Tiene solución? Por supuesto tiene solución. Los responsables se hicieron cargo. Los responsables se hicieron cargo. Comencemos una vez. Pues sí, vimos con bochorno, con vergüenza, lo que ha pasado en el partido entre Puerto Cabello y Portuguesa. Una línea de bar que fue trazada de la nada y que terminó siendo viral en todo el planeta. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Fue una línea de bar? Pues no. Lo aclara la Liga Fútbol que de una vez y una de las cosas positivas dentro de este mal momento, pésimo momento, vergonzoso momento, que la Liga Fútbol haya dado la cara y ha expresado con este comunicado lo siguiente. Se los comparto, fíjense ustedes. La Liga Fútbol quiere hacer del conocimiento público y aclarar que el error gráfico evidenciado en la transmisión del partido de la jornada 2 del torneo de closura 2024 entre los equipos Puerto Cabello y Portuguesa, obedeció a una mala acción y ejecución individual de recursos que no está permitido en las producciones de nuestra competición. Es necesario aclarar que el error nada tuvo que ver con el sistema VAR. Dicho partido no contaba con él. Este partido no tenía VAR. Ni con algún recurso del sistema de arbitraje utilizado en nuestra competición. La gráfica mal lograda, mal lograda, dicen ellos mismos, responde a una acción individual sin prioridad de autorización durante la transmisión y no tiene ninguna relación con la toma de decisión arbitral de la jugada en cuestión. No afectó a la decisión arbitral. Esta acción fue un recurso gráfico televisivo mal ejecutado que a pesar de no estar permitido en nuestras transmisiones lamentablemente salió al aire por una decisión individual e inconsulta. Pedimos disculpas a todos los espectadores por dicho error, el cual a pesar de haber sido responsabilidad de una acción individual que va en contra de nuestros lineamientos televisivos establecidos en las últimas temporadas lamentablemente ha perjudicado hoy el trabajo de cientos de personas que jornada tras jornada dan el máximo para llevar al fútbol venezolano a todos los rincones con estándares de imágenes internacionales como se ha hecho desde 2021 con más de 800 transmisiones en vivo. Desde la Liga Fútbol se han tomado y se tomarán con contundencia los correctivos y decisiones necesarias para velar porque no se repitan este tipo de fallas en el futuro y garantizar que nuestras transmisiones mejoren día tras día si llevará a todo el mundo nuestro fútbol como se merece. Bueno, esto es positivo, hay que decirlo. La Liga Fútbol se hace cargo, se hace responsable porque pide disculpas. Al pedir disculpas por el error se está siendo responsable, no está escurriendo el bulto. Sin embargo, aprovechan de señalar que quienes cometen el error son, es alguna persona o es alguien que forma parte de la transmisión, de la producción televisiva de los partidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué sí se hacen responsables y por qué piden disculpas? Bueno, porque la transmisión es una producción de la Liga Fútbol. La Liga Fútbol delega esto en un tercero que lleva y saca los partidos. Entonces, a alguien del equipo se le ocurrió tirar esa raya. ¿Y cuál es el problema? Bueno, te la muestro y vamos a revisarla. Allí se recupera Jonathan Justice. El problema está en que todo pone la raya sobre el área, después la corre, sin ningún tipo de referencia geométrica, con el punto de fuga que es uno solo. ¿Quién está? La va rodando y la coloca y la red más bien se va abriendo, haciendo, distorsionando absolutamente todo y haciendo que este elemento sea viral. Bueno, ¿qué pasa? El error, entonces, no es, digamos, del VAR porque no había VAR. Y aquí es donde está la clave del tema. ¿Por qué todos los partidos no tienen VAR? Ahora, yo no sé qué le pasó por la mente al que se le ocurrió que podría ser un favor televisivo colocando una línea que ni siquiera tenía una advertencia que no era sistema VAR. Simplemente apareció de la nada. Creo que los mismos que estaban transmitiéndose quedaron así como, bueno, no sabían qué decir al respecto porque lo estaban viendo el error X. El tema es que la solución a esto es que no en todos los partidos haya VAR o no haya VAR. No, la solución pasa porque haya VAR en todos los partidos. Primero, porque no nos sometemos a riesgos de esta naturaleza. Segundo, y lo más importante, es porque la competición, para ser justa, debería ser las mismas condiciones de competición para todos. Cuando tú le pones VAR a unos equipos, a unos partidos y a otros partidos no, estás poniendo condiciones de competición distintas para cada uno. Porque en unos los árbitros van a estar asistidos por la herramienta y en otros no van a estar asistidos por la herramienta. Ya hay mucho tiempo desde que se ofreció poner el VAR en la Liga Fútbol, hace dos años, cuando se ofreció para la fase final. No llegó, después llegó el año pasado, lo celebramos, pero no ha terminado de llegar, no ha terminado de aterrizar completamente el VAR. Y esto no puede ser, si queremos ser una liga competitiva, pasan estas cosas por los detalles para ser una liga competitiva, pasan por ahí. Y la gente lo sabe, y me refiero a la gente de la Liga Fútbol lo sabe. Yo entiendo y se entiende que es costoso, que es complicado, que hay que entrenar a los árbitros para, hay que tener, o hay que tener más árbitros entrenados para poder hacerlo. Pero hay que hacer esos pasos adelante, de alguna u otra forma. Porque no es justo para el producto y el esfuerzo que están haciendo, sobre todo algunos equipos y de parte de la Liga Fútbol, porque se sabe que están haciendo algunos esfuerzos importantes para hacer un fútbol competitivo y mejorar la competición. Y que el paquete de gráfico y que sea atractivo y que la producción sea como lo merece nuestro fútbol. Porque además pensemos y entendamos todos que en la Liga Fútbol es donde nacen los valores que van después a la selección. Por eso se necesita una Liga Fútbol fuerte. Bueno, no es posible que a estas alturas todavía la Liga Fútbol tenga VAR para unos partidos y otro no. Hubiera VAR en todos los partidos, no hubiéramos visto esto. Y ya es tiempo de que sea esto así. Yo sé que en la Liga Fútbol lo saben, pero hay que remarcarlo y seguirlo remarcando en función y en pro de que nuestro fútbol mejor y que la Liga Fútbol no pase, no sea viral por estas cosas, sino que sea viral a lo mejor por cosas más positivas. Había que decirlo, había que hacer el programa. Menos mal que la Liga Fútbol aclara, menos mal que da la cara, menos mal que ofrecen y seguro no va a volver a pasar. Este, abran el partido, eso sí sería bueno porque borraron el partido de la plataforma YouTube o lo ocultaron o lo bajaron, no se puede acceder y quienes queremos ver el partido, analizarlo a nivel futbolístico, ya no tenemos acceso a él porque no está disponible. Yo creo que sería bueno que estuviera ahí. En todo caso, esperemos que este error quede aquí, esperemos que no hayan consecuencias para la persona que, sino que pueda corregir su, enmendar su error. Y en todo caso, que la Liga Fútbol tenga bar para todos los partidos, por favor. Hasta aquí esta edición de esta conversa que llamamos Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos aquí todos los días porque si te suscribes vas a tener contenido como este a diario. Nos vemos.